Agarras el chorizo que más te guste, lo pones acá y te lo calienta en un 2x3 A nadie le gusta comerse el chorizo frío Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita y obviamente compartirlo Después de 5 audiencias y 40 demandas en su contra regresa con más fuerza la abuela Lola Esta vez con su innovador producto, el Lola Express Que te lo calienta de una vez aunque lo metas al revés Y es más caliente que tu tía Inés El Lola Express Agarra el chorizo, mételo en el Lola Express y te lo calienta en un 2x3 Usted señora, agarre su lindo panquecillo y mételo en el Lola Express para que se lo caliente de una vez El Lola Express Calienta de una vez y mola mucho Después de 2 juicios en su contra y 3 intentos de escape de Alcatraz Viene la abuela Lola con el innovador producto, el Lola Express Ya viene perro No entiendo como lograste ganar los juicios Misteriosamente desaparecieron algunos testigos Y por casualidad aparecieron algunos cuantos millones en los escritorios de algunos jueces Pero eso vale pito, mira lo que te traigo perro El innovador producto del Lola Express Todo lo que traigo tiene que estar caliente Eso se te nota en la cara Que rico Esa mierda es tu invento Agarras el chorizo que más te guste Lo pones acá y te lo calienta en un 2x3 A nadie le gusta comerse el chorizo frío No me va a dejar el chorizo plano Entre más plano más fácil te entra en la boca y lo puedes masticar mejor Iba a meter un pavo acá pero se me escapó a la entrada del canal Así que vamos a hacer una deliciosa pizza Un poquito de marihuana licuadita para ponerle sazón ¿Puedo meterte el dedo para ver que suavecita está la masa? Después perro, después Un poquito de ojos de chichijuilote embarazado de Tanzania Son altos en potasio Me encanta el potasio ¿Se te nota perro? Oye abuela Lola, ¿puedo meter los huevos a la Lola Express? ¿No te dolerá? No abuela Lola, los huevos de comer Puedes meter los huevos y también puedes meter el chile que tanto te gusta en la pizza No hay nada como un chile caliente Te cabe el bacalao ahí Oye, ¿qué pasó con la cacerola? Ni me digas perro Después de todas las demandas las cacerolas ahora se usan como sombreros de vieja Son una innovación y sorpresa en París Mira, te rellené de frijoles la torta La pones aquí para que te la caliente de encha brocha Le pones otra mierda arriba para que no se escapen los frijoles Le ponemos otro poquito de marihuana, esta vez en polvito Un poquito de ralladura de callos de papa Cerramos esta verga y le damos 11 horas para que cocine Oye, ¿qué pasó con tu operación de la próstata? Todo bien, abuela Lola Seguramente debe de doler mucho A mí cuando me la hicieron me dolió bastante Ponemos esta torta de hongos alucilógenos Y pongámosle otro poquito de marihuana Porque el que no abusa no goza Sin duda el Lola Express es un innovador producto Solo que hay un inconveniente Este aparato es escéptico Y por las noches, pues le dan ganas de conquistar el mundo Deja de tocarme la torta, perro Mira qué bonito, ciérrate, verga ¿Te gustan los huevos sudados? ¿Qué pasó, abuela? Sin duda el Lola Express te calienta el plátano al derecho y al revés Y recuerda que es más caliente que tu tía Inés El un 2x3 te lo calienta de una vez Me referí a huevos sudados de comer, perro Es que no distingo cuando me están buriando ¿Te gusta la lechita? No voy a responder eso La lechita para el pancake de verduras que voy a hacer Y a eso, abuela, perdón Pasiva Mira, ponemos un poco de leche materna Toda esta comida la recolecté de la cafetería de la cárcel donde estuve estos meses Oye, abuela ¿Por qué le pusiste Lola Express al aparato? Lola por mi santo y señas Y Express se viene derivado de Express y diaria Lola Express Sopata, abuela Esa es la alarma de Lola Express que te avisa que el trozote de carne que te vas a comer ya está listo ¿Se le pueden descargar más tonos de alarma al aparato, abuela? Claro, perro Puedes descargarles canciones de Fe y de Linda o incluso hasta canciones de Gloria Treviño Este trozote de carne está tan caliente que se parte solo ¿A ti te gusta que te lo partan o te gusta partir la carne en el plato? Atáscate, perro Me gusta partirla Paseate ese trozo de carne en tu paladar y siente el sabor de Lola Express Sabe a chancletas ¿Por qué chancletas? Quiere decir que el Lola Express calienta chancletas Calienta chancletas, calzones y todo lo que metas en el Lola Express Un poquito de crema de burro Esto me costó pasarlo por migración Un minuto más y salgo en alerta aeropuerto Un poquito de cocaína disfrazado de brócoli Esto me sobró de lo que vendía en la cárcel A mí me decían la Comanche ¿Vendías droga en la cárcel, abuela? Era la dealer más codiciada de la cárcel de mujeres de Papatoca Mira, perro Qué caliente tiene el panquecito tu esposa De los que le gustan Vamos a prepararlos para que se los lleves en la cena Así como le das vuelta en la cama a tu mujer También se le da vuelta a Lola Express Estas mierdas no parecen panquecitos Yo creo que Lola Express no me avisó que estas vergas se quemaron Espera, abuela Creo que desapareció mi cartera ¿No será que alguien por casualidad se la rompó? ¿Me estás diciendo ladrona? Está bien, perro Yo la tengo Te la devuelvo a la salida Ven, perro Gracias por acompañar a la abuela Lola en su presentación del nuevo producto El Lola Express Que te lo calienta de una vez al contar hasta tres Y es más caliente que tu tía Inés Te lo calienta al derecho y al revés El Lola Express Sígueme en Instagram como Cipro Show Y ahora también en TikTok como Cipro.show